La oportunidad de que las juventudes cultiven su cuerpo, construyan un buen vivir saludable que les permita conectar la razón con su corazón y estar en armonía en términos de salud integral consigo mismos, es parte fundamental de nuestro modelo educativo. Como ustedes saben estamos de fiesta, estamos celebrando las primeras cuatro décadas de nuestra universidad y sería imposible festejar esta historia sin honrar el deporte, por eso es que apostamos a esta primer carrera atlética en donde hoy queremos presentarles los uniformes, las medallas, pero es una apuesta institucional para honrar primero a las más de 23 mil personas que han egresado en nuestra universidad, también para honrar hoy a los prácticamente más de 2 mil colaboradores y colaboradoras de la universidad y que históricamente en distintos momentos de estos 40 años han acompañado nuestro proyecto educativo y han hecho la grandeza de nuestra universidad. La universidad en estos 40 años en su ejercicio retrospectivo, pero fundamentalmente en su ejercicio prospectivo de visión de horizonte y de futuro, ubica al deporte como un núcleo central de nuestro modelo educativo en la formación de estudiantes. Como ustedes saben, apostamos a la calidad académica, a la excelencia académica entendida como pertinencia social y parte de la pertinencia social es apostar a la formación integral de nuestras juventudes y no hay formación integral de nuestras juventudes si no hay arte, si no hay cultura, pero sobre todo también si no hay deporte y eso es lo que busca nuestra primera carrera atlética y por eso convocar a la ciudadanía en general para este 23 de junio que nos acompañen, que se inscriban, pero también convocar a las y los universitarios y a nuestras y nuestros egresados, porque para nosotros es un motivo sí de celebración a la atlética, pero también de celebración de nuestra historia, delegado a la universidad hacia Puebla y hacia el sur sureste del país, pero fundamentalmente es refrendar nuestra apuesta hacia adelante como universidad. Como universidad.